Hola, soy Claudio Castillero, pintor mexicano, y hoy les quiero platicar a través de Asia Stage, un maravilloso canal, acerca de un proyecto que les puede interesar a todos los que les guste la cultura mexicana y japonesa. Y bueno, se trata de mi primer libro de artista, que se llama Sueños México-Japón, que habla de 50 obras mías que se han expuesto tanto en Japón como en México, y que muchas de estas obras las generé en Asia, y que bueno, finalmente se presentaron hace algunos años, en el 2018, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, donde más de 26 mil gentes pudieron conocerlo. Aquí este libro, pues es el compendio de esas obras, donde se explica cada una de las obras, en español y en japonés, se explica quién es el modelo, qué está pasando, cuál es el contexto, cuál es el significado de la obra. Esto está en una campaña de crowdfunding que se llama Kikestarter. Para muchos, pues ya es conocido, pero para los que no conozcan, una campaña de crowdfunding es una campaña para crear proyectos artísticos, donde entre tus familiares, tus amigos, tus seguidores, y demás gente que le gusta el proyecto, dona o compra algo, pre-compra algo, para obtener una suma de dinero para hacer este proyecto. En mi caso, pues es que este libro, que es una muestra, es un dummy, salga como un libro formal en precio en offset, ¿no? En primer lugar, te puedes llevar el libro más el autógrafo, y le sumas 100 pesitos. O te puedes llevar también la colección de postales japonesas, que son de las que se hablaban en la exhibición. O, aún más importante, pues te puedes llevar obra de la que estuvo en la exhibición. Por ejemplo, viene la serie mexicana de Claudia Clacuilo. Estas son litografías hechas a mano en prensa antigua, en piedra. Y bueno, estas son series limitadas. Y de casi todas las obras que se menciona en el libro, hay alguna obra que tú te puedes llevar, ¿no? Hay de temática japonesa, como estas, mexicana con japonesa también. Y prácticamente, por ejemplo, si te llevaras una de estas obras, el libro te sale gratis. También tenemos otras recompensas, que son como estos dos cuadros, que son los cuadros originales que estuvieron expuestos en el museo. Obviamente, pues solo hay uno. Entonces, a ver quién se lo lleva. Y también tenemos otras opciones ya como extras, que son las playeras. Ajá, en todos los tamaños que ustedes requieran. Tenemos varios modelos. Aquí tenemos dos. Tenemos ese y el de Vive el Arte Mexicano. Tenemos también pines. Los famosos pines. Y tenemos también la opción de que se lleven pósteres de la mayoría de las obras de óleo. Esto es como un extra. O sea, además de que compras tu libro, lo puedes poner como un extra. Están, les digo, las de la serie japonesa, los de la segunda serie japonesa, y los de la obra mexicana, que pues ya es bastante conocida aquí en México y en otros países. ¿Qué pasa con crowdfunding? Crowdfunding, pues es un servicio que presta una institución, en este caso estadounidense, que es muy formal, donde tú haces tu campaña un tiempo. Mi campaña está todavía hasta el 24 de julio, es decir, un poquito más de un mes. Entonces, todo el que quiera, lo invito a que, bueno, se meta este vínculo para que ustedes puedan ver cuáles son las recompensas y de qué se trata. Me he encontrado con que mucha gente no conoce estas campañas y, por ejemplo, le da miedo usar su tarjeta de crédito. Ustedes no se preocupen, es un sitio totalmente seguro y el cobro se hace hasta que acaba la campaña y se reúne la cantidad de dinero solicitado o más. Por ejemplo, campañas que no reúnen ese dinero completo, no se hace ningún cobro a nadie y el que hace la campaña no lo recibe. Que aquí, bueno, con su apoyo, espero conseguir esta meta y poder imprimir este libro. Si tienen mayores dudas, pueden contactarnos a través de la página de Kickstarter. Ahí yo responderé todas las dudas que ustedes tengan. Y, pues, si les gusta la cultura mexicana y japonesa, esta es su opción. Libro Sueños México-Japón, que ya está a la preventa y si lo compran ahora, la entrega va a ser en octubre. Envíos a todo el mundo. Muchas gracias a Esha Stage y a todos sus fans y a todos los seguidores de la cultura mexicana y japonesa. ¡Sayunara!